Y ves la Roca Zamora, pues muchas felicidades antes que nada y de entrada me gustaría que me dijeras en la lengua nativa que hablas, ¿qué se representó para el que este tiempo fue en Japón? Bueno, primero agradecida, yo le he hecho a mi pueblo, Gotaha, Gotaha Pamanini, con Buti ga Itsuko Tada, Gotaha, dije yo gané para ustedes, peleé con Naogushibata y le ganamos, ahora somos campeones de una. Bueno, estoy súper contenta, la verdad es que ganar mi segundo título mundial fuera del país para mí es algo increíble, ninguna mexicana lo ha hecho y ser doble campeona del mundo, no necesité que me dirigieran a la campeona aquí en mi país, no necesité que me pusieran a una rival de menos peso y bueno, ni que me pusieran a una rival que no estuviera dentro de las clasificaciones para volver, para coronarme. Ser parte del consejo mundial boxeo fue uno de mis objetivos cuando comencé mi carrera, estoy súper contenta de pertenecer al consejo, mi nivel de Arroca Zamora ya está dentro del consejo, estoy súper contenta, agradecida con Dios porque me ha dado la oportunidad de vivir estos momentos y bueno, también agradecer a mi familia, a mis padres, a mis hermanas, a todo el equipo de trabajo, al equipo de trabajo que estuvimos allá en Japón, a Gabriel Cordero, a mi doctora Andréa Besterril que hizo todo lo posible por estar allá, a Carlos, a Carlos que me está entrenando ahorita y bueno, también a Cruz Zamora que estuve trabajando con él cerca de 8 años, 8 años y medio, a todos los medios de comunicación que han estado al pendiente de mí, a la gente que no creyó que yo ganara porque hubo gente que me dijo que pues iba yo a Japón y que iba a ser muy difícil ganar, pero nos preparamos al 100%, yo sabía que era o ese día o no había otro chance, era una de las oportunidades que te da la vida que no puedes dejar ir, yo me he enfrentado a mejores boxeadores que la propia Naoko, entonces por ese lado yo dije, esta pelea es de nosotros, si el título va para México, va para las mujeres, allá se festejaba el Día de la Mujer, ahora aquí en México nos toca esta semana, entonces súper contenta y también el título es para las mujeres otomíes, que yo siempre lo he dicho orgullosamente otomíes, orgullosamente decir que soy indígena, sí, y realizar el nombre de mi comunidad, el nombre de mi municipio de Toluca porque he recibido todo el apoyo por parte de la alcaldesa de Toluca, de Cháda Marta Hilda y bueno, por supuesto también de mi estado, ser campeona, regresar al título, regresar a México con ese título ha sido increíble y quiero despertar ese momento, wow, estoy contenta. Y bueno, regresar a ser campeona es algo importante, pero pues tienes grandes peleadoras que vienen atrásito de ti, y quieren tu título también, está Jessica Kika Chávez, Jessica Neri Plata, y bueno, también por ahí se podría pensar que la Tutibob quisiera tu título. Así es, bueno, yo con, no sé, el año pasado no fue un buen año, pero no fue tanto por los estrellamientos, sino que hubieron cosas ajenas al boxeo, yo sé que si peleó con Jessica Neri, yo le gano la pelea, en aquellas, en la vez pasada que peleamos, pues, eran condiciones ajenas a las que yo no pude controlar, fue más psicológico, por algunas cosillas ahí extras, a Jessica Chávez, yo ya le gano, y con todo el gusto del mundo, ya lo da la revancha, sí me gustaría hacer la pelea con Jessica, porque ella tiene dos de, el título de la AMB y de la OMB, sería estupendo que hiciéramos una bonificación, yo sé que la vez pasada que peleábamos, que llevábamos menos peleas, y aún así yo le di una buena pelea, entonces sería estupendo, yo vengo preparada para quien venga, sé que todas quieren el título del CMB, sé que todas, quizás ahorita están trabajando para ello, pero yo todo el tiempo, vaya, he disfrutado, aunque los entrenamientos sean fuertes, y disfrutar la pelea, también no me importa con quien pelea, yo solamente fui a Japón y fui a ratificar que soy la mejor de mi peso, yo ya le gané a todas las boxeadoras de mi peso en este, de México, he peleado con buenas extranjeras también, entonces, vaya, yo me seguiré preparando al mil por ciento para retener el título, este cinturón del CMB durante dos años, y posteriormente quiero subir de división a peso mosca, y ser la primera, la primera mexicana en ser triple campeona mundial en diferentes peces, y quiero decir que no soy campeona de otros organismos que hay por allá, no, soy campeona del CMB, y ya fui campeona del AMB, dos organismos tan prestigiados, pero bueno, aunque para mí, el CMB es el más presigiado, y lo tengo ahora en mis manos, no lo voy a dejar, voy a trabajar duro para defender durante los dos años que viene. Iberto, es muy amable, muchas gracias, y como empezamos, me gustaría que te despedieras en tu lengua nativa. Bueno, primero que nada, agradecer a la profesora de Macau, la verdad es que yo le mando un fuerte abrazo a todos, y un saludo enorme, y bueno, nos vemos hasta la próxima, ahí les quedo mal, no soy tan buena hablando también, pero bueno, quisiera decirle gracias en Otomi, que es Hamadi, y nos vemos la próxima, sonrían, que Dios los bendiga siempre, y a disfrutar de la vida. Gracias. Muy amable, gracias.